Hola mi gente bonita, hoy estamos en Vigo haciendo una ruta gastrochic y estamos en un local con mucho carisma, que me encanta y que quiero que conozcáis, se llama Don Marco Pizza y estoy con él, inventor del concepto de Don Marco Pizza y me gustaría que me comentara un poquito. Sí, bueno, somos la nueva tendencia de las pizzas 2.0, es masa napoletana, última generación, son pizzas muy trabajadas, elaboradas, se van todas con masa madre, es un nuevo concepto de pizza que está de moda en Nápoles y lo tenemos por Vigo. Pues genial, ya sabéis chicos, pizzas italianas aquí en Vigo, que mejor. Nada chicos, comentaros que Marco además tiene una gran experiencia en el mundo de la gastronomía y ha estado en sitios increíbles alrededor del mundo trabajando y por eso nos ha traído suculentos platos que podemos disfrutar aquí, además del café que me han dicho que está buenísimo, delicioso. Gracias. 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 Gracias.